Pongan atención mi gente, les tengo una petición, parecerá diferente al escucharlo en mi voz. Les cantaré mis deseos al dejarme en el panteón, también las mujeres mueren y yo quiero celebración. Quiero una última parranda por ahí en mi funeral, todos los que me quisieron la tendrán que celebrar, recordando mi sonrisa y mi forma de llorar. Se fue la hija del pueblo, la mujer de los huevotes. Siempre fui la preferida, no pudieron alcanzarme. Amor estuve a montones, sé que me van a extrañar, los que mis labios tocaron se los van a saborear. Pero el amor de mi vida, es el que más va a llorar. A mi familia querida, mis padres y mis hermanos, sé muy bien que en la otra vida, volveremos a juntarnos. Para reír y gozar, de lo mucho que triunfamos. Y no me extrañen mis jefes, que su hija la rebelde, por siempre vivirá. Ya me voy a otro concierto, voy a cantar con Adán, un dueto tengo pendiente, por allá con su papá. Saúl, Viera y Selena, también me recibirán. Que en mi lindo playa larga, haya una última parranda. Que me canten mis hermanos, mi madre flores reparta. Mi padre fotografías, y mi hermana lea mi carta. Tomen tequila y cerveza, que toquen fuerte las bandas. Suelten por mi mariposas, aplaudanme con sus palmas. Porque así es como celebran, cuando se muere una dama. Esta canción es dedicada en memoria de Yolanda Flaqui Romero y Alvina González. Fanáticas que me escucharon en vida y también en su muerte. Que en paz descansen. Yolanda Flaqui Romero y Alvina González. Siérrame las puertas en la cara, pásame con otra por enfrente. Grítame que no con la mirada, para ver si dejo de quererte. Vuelveme a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito. Para ver si en todas las paredes, dejo de escribirte necesito. Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te inflore, no vas a volver. Ya lo sé, pero a mi corazón como diablos se lo hago entender. Ya lo sé, ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Mírame. Dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. Dime que aunque te pida, te llore, te llore, te llore. Ya lo sé, que aunque te llore, te llore, te llore, te llore, no vas a volver. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, pero a mi corazón como diablos se lo hago entender. Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. Oye, solo te hablo para decirte que mi amor ya pidió mi mano y se casará conmigo, porque tú siempre fuiste la otra. ¿Y quién dice que no seguiré siendo la otra? Al fin, que eso no se gasta, querida socia. Querida socia. Tú eres la noviecita, tú eres la noviecita, la recatadita, yo la amante sin nombre. Querida socia, sé que vas a casarte, que por fin lo atrapaste. Pero hoy debo decirlo, que aunque él viva contigo, seguirá siendo mío, vamos a compartirlo. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. ¿Cómo ves si cerramos el trato y en la última cláusula le aumentamos tantito? Nada más un detalle, tú le lavas la ropa, pero yo se la quito. Ajá, y me cae, que no me agüito mitad. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. ¿Cómo ves si cerramos el trato y en la última cláusula le aumentamos tantito? Nada más un detalle, tú le lavas la ropa, pero yo se la quito. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu traje de novia, yo con la misma cláusula le aumentamos tantito? Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Hablemos claro por favor Hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea Como dos civilizados No empecemos Como el gato Y como el perro Estás a gusto Está bien Y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga? Si he tenido mala racha Si crees que otra Si ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas Y le buscas Y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dice Si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz En el amor Haz tu maleta Y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulte de una vez Te felicito Y en verdad Deseo que te vaya bonito Si no es así No estás a gusto Quizás te haga más feliz Quizás te haga más feliz Cálele, mijo Cálele, mijo Les tengo una petición Les tengo una petición Parecerá diferente Al escucharlo en mi voz Les cantaré mis deseos Al dejarme en el panteón También las mujeres mueren Y yo quiero celebración Quiero una última parranda Por ahí en mi funeral Todos los que me quisieron La tendrán que celebrar Recordando mi sonrisa Y mi forma de llorar Fue una guerrillera fuerte Que por sus hijos luchó Recuerden muy bien Recuerden que en vida Su madre no se rajó Con la frente muy en alto Despídanla con honor Quiero mi grupo norteño Y que sea con tololoche Échense un trago por mí Y también un que otro toque Ya se fue la hija del pueblo La mujer de los huevotes Y no me lloren mis plebes Ustedes nomás colecten regalías Y mis muchachos del grupo desatado Que sigan la fumadera A todas mis enemigas Que quisieron imitarme Se acabó su pesadilla Pero siempre han de envidiarme Siempre fui la preferida No pudieron alcanzarme Amor estuve a montones Sé que me van a extrañar Los que mis labios tocaron Se los van a saborear Pero el amor de mi vida Es el que más va a llorar A mi familia querida Mis padres y mis hermanos Sé muy bien que en la otra vida Volveremos a juntarnos Para reír y gozar De lo mucho que triunfamos Y no me extrañen mis jefes Que su hija la rebelde Por siempre vivirá Ya me voy a otro concierto Voy a cantar con Adán Un dueto tengo pendiente Por allá con su papá Saúl, Viera y Selena También me recibirán Que en mi lindo playa larga Haya una última parranda Que me canten mis hermanos Mi madre flores reparta Mi padre fotografías Y mi hermana lea mi carta Tomen tequila y cerveza Que toquen fuerte las bandas Suelten por mi mariposas Aplaudanme con sus palmas Porque así es como celebran Cuando se muere una dama Esta canción es dedicada en memoria De Yolanda Flaqui Romero Y Alvina González Fanáticas que me escucharon en vida Y también en su muerte Que en paz descansen Cierrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribirte necesito Ya lo sé Que aunque llore Te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida Te llore Te ruegue y te implore No vas a volver Ya lo sé Que aunque llore Que aunque llore Te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablos Como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Que aunque tú no me quieras No vas a volver Oyes Solo te hablo Para decirte Que mi amor Ya pidió mi mano Y se casará conmigo Porque tú Siempre fuiste La otra ¿Y quién dice Que no seguiré Siendo la otra? Al fin Que eso no se gasta Querida socia Querida socia Lo querramos o no Compartimos las dos Al mismo hombre Querida socia Tú eres la noviecita La recatadita Yo la amante sin nombre Querida socia Sé que vas a casarte Que por fin lo atrapaste Pero hoy debo decirlo Que aunque él viva contigo Seguirá siendo mío Vamos a compartirlo Quédate Con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate Con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llama ¿Cómo ves Si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo se la quito Y me cae Que no me aguito mitad Quédate Quédate Con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate Con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llama ¿Cómo ves Si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo se la quito Yo con tu traje de novia Hablemos claro por favor Hablemos claro Aprovechemos Este es el mejor momento No más que sea Como dos civilizados Y no empecemos Como el gato Y como el perro No estás a gusto Está bien Ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga Si he tenido mala racha Si crees que otra Si ha de amarte Por completo ¿Por qué no empacas Y le buscas Y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice Si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz En el amor Haz tu maleta Y vete con ella Y vete con ella Ya sabe Ya sabe Amarte por completo ¿Por qué no empacas ¿Por qué no empacas Y le buscas Y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice Si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz Quizás en el amor Haz tu maleta Y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez Te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así Si no es así No más No pienses en volver Cálele mijo Si no es así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!